Ya chiquillos Bueno esto va a quedar grabado Para los que por ejemplo Para el Dante va después Hoy hay que ver el tensorial Ahora si Por lo menos un poco Vamos a ver por lo menos un poco Que es el producto tensorial Insisto que tampoco tenemos Tantas clases Entonces tampoco vamos a ver tanto Pero hay que por lo menos Tienen que conocerlo Este tema no es para nada fácil Esto a mi juicio Es bastante más complicado Que todo lo que hemos visto antes Es una construcción Bien bizarra Pero es bien útil también ¿Cómo se lo explico? Es para partir El producto tensorial Lo que busca Así como a muy grandes rasgos Hablando así como Muy a grosso modo Lo que busca es que si tú tienes Imagínate Tienes dos K espacios vectoriales ¿Ya? Tienes dos K espacios vectoriales V y W Tienes dos espacios vectoriales V y W No tienen que tener nada en común O sea Sobre el mismo cuerpo El V puede ser polinomio El W pueden ser matrices Pueden ser funciones Son cosas totalmente Nada que ver el uno con el otro No tienen por qué tener ninguna relación Puede ser RN Por ejemplo De alguna manera El producto tensorial Que lo vamos a notar así Se anota con este símbolo Es una cruz con un circulito Este objeto Que es el que vamos a definir Dentro de poco El tensorial Es una cosa En el cual viven Acá ¿Qué van a vivir? De alguna manera De alguna especie de cosa Lo voy a poner entre comillas Se pueden Se van a poder multiplicar Los vectores ¿Ya? Como a muy A muy a grandes rasgos Es como Va por ahí la idea De poder multiplicar vectores ¿Ya? De modo que te dé otro vector ¿Po? De alguna manera Se va a poder multiplicar vectores La construcción Del producto tensorial Realmente no es para nada simple Vamos a tratar De entenderlo un poco A ver Es peludo partir Explicando este tema Ya Vale De nuevo Tenemos un K Un cuerpo Ya Ese es un cuerpo Que está fijado de base Y vamos a tomar V y W Dos K Espacios vectoriales Ya Lo mismo Desde recién Entonces Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es Es Crear Un subgrupo Vamos a crear El siguiente objeto El H Y vamos a crear Un objeto H Sea H Vamos a tomar Un grupo Ahora necesitamos Volver un poco A la estructura Algebraica De grupo Porque vamos a tener Que tomar Un grupo generado Esta parte Insisto Que esta parte Del capítulo Es como bien extraño Porque Mezcla un poco De otros De otros Cursos Y Y Y Y bueno Ya está bien Vamos a necesitar Como la estructura De los grupos Para lo que viene Recuerda Acuérdate tú Recuerda esto Vamos a recordarlo Aquí en color rojo Recuerda tú Que los espacios Vectoriales Son Estructuras De espacios Vectoriales En el sentido De que Tienen dos operaciones Acuérdate tú Tienen dos operaciones Que son la suma Y la multiplicación Por escalar ¿No es cierto? Un K Espacio vectorial Era que cumplía ¿Qué cosa? Como ocho propiedades Ocho o nueve propiedades Que son caletas ¿Ya? Son un montón Pero de esas nueve Cinco de las propiedades Significan En resumen Que Cuando tú lo miras El espacio con la suma Es un grupo De hecho Un grupo abeliano Es un grupo Que conmuta con la suma ¿Ya? Cinco de esas nueve Propiedades Axiomas Que tiene que cumplir Un espacio vectorial Es que con la estructura De la suma Te hace un grupo Acuérdate de eso Porque eso lo vamos A usar ahora ¿Ya? Eso forma un grupo Y entonces ustedes Tienen que remitirse A todo lo que saben De la teoría De grupos Que no sé Qué tanto sabrán Pero Vamos a tener Que formar El H Que vamos a tomar Aquí Va a ser un grupo Que va a ser Un grupo generado Por ciertas cosas Ya voy a borrar Acá Porque necesito Ese pedazo De espacio Y voy a dejar Escrito Que es el H El H Está formado Por relaciones Que son relaciones De este estilo B1 Más B2 Coma W Menos B1 Coma W Menos B2 Coma W Ya Está formado Por Lo mismo acá B Coma W1 Más W2 Menos B Coma W1 Menos B Coma W2 Y Alfa B Coma W Igual No Era un menos Igual a B Coma Alfa W Tal es que B B1 B2 Están en B W W1 W2 Están en W Y el alfa Está en K Sufijo Z Ya Esta parte No sé si van a entender Lo que está acá A ver Quiero que me expliquen Si es que entienden Lo que acabo de escribir A ver A ver Que es lo que estamos Entendiendo Hasta el momento ¿Es como un cociente? ¿Cociente? ¿Cociente? No, no, no Todavía no estoy haciendo un cociente Pero de hecho Si lo vamos a hacer Lo que estoy haciendo Es el H Este H Este H Que vamos a construir aquí Este H Es un grupo Es un grupo Por eso acá Espérate Antes de todo Es un grupo Y por eso se anota aquí Con un sufijo Que está Sub Z ¿Ya? El Z de los números enteros ¿Ya? Cuando te hablan de esto Mira Esto en general Cuando te hablan una cosa así Un generado de No sé Estrellita Con un sufijo Sub Z Es como Se refiere al grupo Generado El grupo Generado Por Estrellita ¿Ya? Eso es No, sí, sí, sí Ya, perfecto Pero entendamos entonces Que ese sufijo Sub Z Significa eso ¿Ya? Esto que está escrito aquí No es un espacio Vectorial generado Es un grupo generado ¿Ya? Por eso tiene ese sub Z Y se anota así Sub Z Porque los grupos Son módulos libres Z módulos libres Que bueno Whatever Eso ya es un tema más pelu Lo que pasa es que En el libro de la Luisa Burto Yo leí un poco La otra vez Cuando había comentado Sobre el producto tensorial Y salía algo Justamente del tema Que estaba muy relacionado Con el Con el Cuociente Entonces ahora Vi la resta Vi dos espacios Vectoriales Y por eso lo había mencionado Sí, porque De hecho Vamos a hacer un cuociente Ahora ¿Sí? Ah, ya, vale Ahora viene Pero de partida Hay que tomar este H Que es como el paso intermedio Antes de hacer un cuociente Lo que pasa es que Este H Lo que es Es un H conveniente, por decirlo así. Desde acá se define el tensorial. Este H lo que es, insisto, es un grupo generado por tres tipos de relaciones. Son tres tipos de relaciones que están ahí, donde los V están en B, las W están en W y los alfa están en K. Todas las relaciones posibles de ese estilo viven en el H. Entonces, lo que uno hace con esta construcción, lo que uno hace con esta construcción, borro todo, es definir ahora el cociente, pero este es un cociente como grupos. Se define el cociente como grupos. Del V, tomo el producto cruz con el W. Y esto lo cociento como grupo, lo cociento con ese H. Todo este es un cociente de grupos, insisto. No estoy cocientando espacios vectoriales, estoy cocientando grupos. Esta cuestión, ese objeto, se llama el producto tensorial. El producto tensorial de V con W sobre el cuerpo K. Esa es la definición formal. Eso es el producto tensorial. ¿Bien? Es un cociente de grupos. ¿Ya? Como todos estos grupos son abelianos, de hecho el resultado, esto es algo de la teoría de grupos. Voy a hacer un comentario acá aparte. Observación, con rojo. Observación, como todos los grupos que están aquí involucrados son todos abelianos, los grupos son abelianos. Por lo tanto, esto implica que este cociente, este cociente que se llama el producto tensorial, es también un grupo. Y también es abeliano, de hecho. ¿Ya? Eso es algo de una propiedad que tienen los grupos. Cuando los cocientes y todas las cosas son abelianos, el cociente también te da abeliano. Ya. Entonces, ya, este es lo que se llama el producto tensorial, de V con W sobre el cuerpo K. Ahora, entonces, lo que sabemos nosotros, desde la construcción que acabamos de hacer, que todavía no se lo explico muy bien qué es, es que tenemos garantizado enseguida que este V tensor W, esta cuestión que estoy marcando con rojo, esto es un grupo. ¿Ya? Todavía no es nada más que un grupo. Vamos a ver después, enseguida, vamos a ver que de hecho es más que un grupo, es un espacio vectorial también. ¿Ya? Esta cuestión realmente es más que un grupo, también es un espacio vectorial, pero por el momento solamente es un grupo. La cosa es que, fíjate, como el H, voy a anotar una cosa de nuevo, voy a anotar el H. El H era una cuestión así, como V1 más V2, coma W menos V1, coma W menos V2, coma W, etcétera, 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 etcétera. El H era una cosa así, lo que ocurre es que, en el tensorial, en este producto tensorial, ¿qué es lo que van a vivir acá adentro? ¿Qué objetos viven dentro de este cociente? Bueno, como es un cociente, viven clases de equivalencia, ya de partida. Aquí viven clases de equivalencia. ¿Ya? Acá viven clases de equivalencias. ¿Qué clases de equivalencia son? Son clases de equivalencia de pares ordenados V, coma W. ¿Sí? Porque recordemos de nuevo, este es el cociente del V cruz W, cocientado con el H. Entonces, es un cociente de pares ordenados, hacerle una relación de equivalencia con el H. Entonces, los elementos que viven en el producto tensorial, son clases de equivalencias. ¿Ya? Son clases de equivalencia de pares ordenados V, coma W. Estas clases de equivalencias, se anotan así. Anotamos. Se anotan así. V, tensor, W. ¿Ya? Se anotan así. V, tensor, W. O sea, claro. ¿Ya? Se anotan así. Estos tipos de tensores se llaman tensores simples. ¿Ya? Que se llaman tensores simples. A este símbolo, de partida a ese simbolito que está ahí, esa cruz con una pelotita, esa cuestión se llama tensor. Tensorizar. ¿Ya? Ese símbolo que lo vamos a entender enseguida, ¿qué significa exactamente? Ese símbolo que lo vamos a entender enseguida a ese simbolito. de cierta manera, insisto, de cierta manera lo que estamos haciendo es poder multiplicar vectores. Estamos de alguna forma haciendo una multiplicación de un V con un W. ¿Ya? Con ese simbolito de la pelotita con la cruz. El tensor. A este objeto se llaman los tensores simples. La cosa es que los tensores simples, voy a borrar toda esta cuestión de acá, los tensores simples son los que generan los tensores más complejos. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Lo que quiero mostrarles es que por construcción, como el tensor, el producto tensorial es el cociente con el H, vamos a tener enseguida por construcción, nada más por construcción, vamos a tener enseguida que V1 más V2, si hago un producto tensorial aquí con un W, ¿qué es lo que me tiene que dar? ¿Qué creen ustedes que va a dar? ¿A qué debería ser igual eso? ¿Aló? ¿Sí, sí? ¿Se separa? Sí. ¿Cómo que se distribuye? Sí. Me imagino. Así es. Eso es lo que uno tendría a pensar, ¿ya? Y eso es precisamente lo que ocurre. ¿Ya? Esta cosa se separa así como uno espera que se separe. Va a ser V1 tensor W más V2 tensor W. ¿Ok? Es como que hay una propiedad distributiva, es precisamente la propiedad distributiva. Eso ocurre, ¿por qué pasa eso? Porque esto viene de acá arriba. ¿Ya? Por la definición del H. Por eso se define con estas tres reglas que les mostré. Eran tres relaciones. ¿Ya? La primera regla, la que está subrayada ahí con rojo, me implica inmediatamente esto que está aquí. Eso lo podéis demostrar tú, o si quieres te lo explico por qué es así, pero no es para nada complicado. ¿Ya? Desde la construcción del H, ¿cómo se define? Inmediatamente tiene garantizado que el tensorial satisface esta distributividad. Y lo mismo pasa con las otras reglas. ¿Ya? Pues la regla número 2 que tiene definida el H, va a ocurrir que el V, tensor con una suma en la otra parte, W1 más W2, es lo mismo, distribuye. El V, tensor W1 más V, tensor W2. Y con los escalares también ocurre lo mismo, que era alfa V, tensor W, es V, tensor alfa W. ¿Ya? Eso. Espera un momentito, por favor. Está bien. Ya. Esas son las propiedades que tú tienes al tiro garantizadas con el producto tensorial. El producto tensorial, ya este objeto, el V, tensor W, inmediatamente ya satisface estas tres propiedades. Y son las tres propiedades que se deducen de cómo se define el H. ¿Bien? Por cómo se define el H, tenemos eso. Dime. ¿Es conmutativo igual? ¿Cómo? ¿Para el escalar? ¿Para el escalar va a ser conmutativo? Si yo, por ejemplo, el escalar lo meto en el W. Ah, sí, pues. Ah, no. Sí, pues lo que estoy abajo, sí. Estaba pensando en otra cosa. No, sí, está bien. Ya. Yes. Eso. Entonces, en el tensorial, voy a borrar todo. En el producto tensorial. Dime. Y puede salir, pues, también, ¿no? Por ejemplo, hacer el producto tensorial y después multiplicarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, porque ahí tení el escalar por B, ¿cierto? Sí. Haciendo el producto tensorial con W. Claro. Pero si quiero hacer, por ejemplo, el producto tensorial entre B y W y después multiplicarle el escalar. Ah, eso. Así. ¿Sí? Sí, eso también. Vale. Vamos a verlo también, ya. También tiene, también sirve. Ya, vamos a verlo. No es inmediato desde la definición. ¿Qué quería decirles yo? Ah, ya. Claro, lo que pasa es que, claro, en este objeto, aquí, ¿qué es lo que vive acá adentro? Este es el tensorial. En general, las cosas que viven aquí dentro, los objetos que viven acá adentro, en general, son cosas que son así. No son del estilo B, cruz, W, que estos son los llamados tensores simples, sino que son tensores que son sumas finitas. ¿Ya? Son sumas finitas, son así, alfa, I, BI, tensor, beta, J, W, J. ¿Ya? Donde los alfa y los betas son elementos del cuerpo, y los BI vienen en B, y los W, J vienen en W, y son arbitrarios. Todo esto es súper arbitrario. No tienen, ni siquiera son parte de una base ni nada. Lo que quiero decir es que, en general, los elementos que pertenecen a este espacio, lucen así. ¿Ya? Como estas sumas. Son sumas. ¿Ya? ¿Vale? Son sumas, o dicho de otra manera, también los podemos entender como sumas de tensores simples. También se pueden entender así, como sumas de tensores simples. ¿Ya? No es que, esta es como la versión más fácil de lo que es un elemento de este espacio. Pero no siempre son así, en general no son así. ¿Ya? Entonces, ya, y son puras relaciones de equivalencia, pues todas estas cosas son puras clases de equivalencia. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un tensor que sea igual a otro tensor. ¿Ya? Estos dos loquitos pueden ser iguales sin que el V1 sea igual al W2. O sea, y el W1 sea igual al W2. No tiene por qué ocurrir eso. ¿Ya? No hay una igualdad uno a uno. No es que este loquito sea igual a ese, ni ese loquito sea igual a ese. ¿Por qué no? Porque son son clases de equivalencia. ¿Ya? Entonces, como son clases de equivalencia, tú puedes tener dos representantes distintos que te den la misma clase. Naturalmente. Ya, entonces esto puede ocurrir. Puede que hay dos tensores que tienen dos representaciones distintas, el tensor es el mismo, pero claro, los representantes no. Ya. ¿Qué más les puedo decir del producto tensorial? A ver. ¿Qué más podemos decir del producto tensorial? A ver, veamos algún ejemplito, a ver si puedo, déjenme buscar algún ejemplo. Calma. Yo estoy leyendo el de el de la base de R, producto tensorial con R. Ya, claro. Eso me parece bien interesante, porque justamente está de la mano con la que estás diciendo antes. el problema es que para darle ejemplo necesito que veamos una cosa antes, que se llama la propiedad universal. Entonces, todavía no, como que todavía no podemos ver bien los ejemplos. vale. Ya. Bueno. no les voy a mentir, lo que pasa es que explicar todo esto me parece súper complejo. Son puras cositas bien difíciles de agarrar. Entonces, ¿qué más les puedo explicar ahora así como rápido? claro. ya veamos, no sé, una situación como no muy difícil. Si hago un tensor, el producto tensorial de R2, tensor con R3, ¿qué sería este espacio? Esa es una buena pregunta. ¿Qué objetos viven ahí? ¿Y qué sería ese espacio? Etcétera. Los objetos que viven acá son sumas de tensores simples. Insisto. En general van a ser sumas de tensores simples. Pero claro, ¿un tensor simple ¿cómo luce? Un tensor simple para entender siempre nos sirve ilustrarnos con los tensores simples. Un tensor simple va a lucir así. X, Y tensor ABC. ¿Cierto? Van a ser cosas así. De alguna manera, en alguna manera muy abstracta estamos logrando multiplicar vectores de dos coordenadas con vectores de tres coordenadas. Entonces, por ejemplo, en este lugar, mira, en este lugar, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente, va a ser esto exactamente igual a con las bases que tenemos ya en nuestra cabecita, con las bases canónicas, por ejemplo. Nosotros sabemos que el X, Y se puede escribir así, como X 1,0 más Y por 0,1. Entonces, ahí tú podías aprovecharte de esas propiedades que ya sabemos, porque va a ser así, X veces 1,0 tensor ABC más Y veces 0,1 tensor ABC. Este tipo de cosas ocurren. Ya, entonces, en estas cosas las bases canónicas también sí que van a servir para los espacios vectoriales que tenemos. Bueno, lo que nos falta ahora, antes de ver lo que tengo que mostrarles que se llama la propiedad universal, que creo que no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, probablemente lo hagamos mañana, es que efectivamente este objeto se puede dotar de una estructura de espacio vectorial. Se puede dotar de una estructura de espacio vectorial. Como les decía, nosotros ya sabemos que es un grupo, pero no sabemos aún si es que es un espacio vectorial. ¿Qué es lo que le falta a un grupo para hacer un espacio vectorial? ¿Qué es lo que le falta a un grupo para hacer un espacio vectorial? Le falta la multiplicación escalar nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la multiplicación escalar que hay que definir? Es una función que va en K cruz el tensorial que va a parar al tensorial. Entonces, ¿qué hago? Tomo una alfa, tomo una cosa, ahí lo vamos a definir en los tensores simple nomás por conveniencia, y lo mandamos ¿en qué? En este alfa B cruz doble B que lo podemos definir tal como lo habías dicho tú. Se puede definir así, alfa B cruz doble B o B cruz alfa doble B que son iguales. A ver, déjame ver una cosita antes. A ver, eso, entonces, ahora, con esta operación, con esta multiplicación escalar, efectivamente, el tensorial ahora es un espacio vectorial, ¿ya? Es un espacio vectorial. Y se define la multiplicación escalar, se define así, como estabais diciendo tú. ¿Ya? Entonces, ahora, efectivamente, esto es un espacio vectorial, y como es un espacio vectorial, tiene todas las cosas de espacio vectorial que tú sabes, que tiene base, tiene dimensión, tiene todas estas cosas que tenemos de los espacios vectoriales, conjunto de I, conjunto de D, etcétera, etcétera, etcétera. Te puedes preguntar, por ejemplo, ¿cuál sería la dimensión? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es la dimensión del producto tensorial en respecto a la dimensión del B y la dimensión del W? ¿Ya? Se puede hacer esa pregunta. Por ejemplo, en el caso, en el ejemplo que estábamos viendo, si tengo el tensorial del R2 cruz R3 sobre R, ¿cuál será la dimensión de este espacio? ¿A qué se parece ese espacio? Es una muy buena pregunta. Se los adelanto, se los voy a adelantar, es 6, efectivamente, la dimensión es 6 y se construye, este es el gran spoiler y lo vamos a ver después pero todavía hay que ver algo antes, pero el gran spoiler es que cuando los espacios son de dimensión finita, la dimensión es la multiplicación de las dimensiones. ¿Ya? Esto es un teorema que vamos a ver más adelante. Cuando los espacios son de dimensión finita, entonces se tiene la multiplicación de las dimensiones. Pero antes de ver eso, tenemos que ver una cosa que se llama la propiedad universal. ¿Ya? Que, insisto, no lo vamos a alcanzar a ver ahora, pero igual se los quiero comentar porque es importante y a esta cuestión le vamos a dar harto, le vamos a dar harto a la propiedad universal. ¿Ya? Esto es cosa súper trascendente. Y aparece en caleta de contexto del álgebra. Entonces es importante que lo cachen. La propiedad universal lo que dice es lo siguiente, es un diagrama, un diagrama que se repite en muchísimos momentos de álgebra. Y por eso tiene un nombre así como tan pintoresco y tan trascendente, así como la propiedad universal. Lo que dice es que el tensor, el producto tensorial tiene una propiedad universal que significa lo siguiente, tú tienes el v cruz doble b, ¿ya? Este es el espacio que este espacio es re simple de entender, porque acá viven pares ordenados, v, v, w. Ese es un espacio vectorial re simple. ¿Ya? Lo difícil es cuando tú le haces un cociente con el h y ahí formas el tensorial, ahí ya se vuelve mucho más complicado. Este espacio siempre se puede ver entre comillas dentro del tensor real. Entre comillas dentro del tensor real se puede ver cómo si tú tomas un v, w, lo mandamos al tensor simple. ¿Ya? Eso es una función bien definida. Y de hecho tiene un nombre, se anota con la letra iota, la griega iota. Esa función es una función piola, así como bien definida, ¿Ya? que la vamos a estudiar en la próxima clase, a ver qué propiedades tiene, etc. La cosa es que estos dos espacios siempre están conectados con esa función iota, pero si yo logro, imagínate que logro construir un espacio L acá abajo. ¿Ya? Encuentro un L de modo que puedo establecer una función de entre estos dos, una fi, entonces existe una única y otra fi. ¿Qué hace que el diagrama conmute? Esa cuestión se llama propiedad universal. Si tú tienes una fi que conecta el v cruz W a otro espacio L, a otro espacio L, entonces existe otra función que hace un puente, de modo que el diagrama es conmutativo. Lo que significa que el diagrama sea conmutativo, ¿Qué significa que el diagrama sea conmutativo? que fi es que fi es esta fi compuesto con iota. ¿Ya? Entonces, este tipo de diagramitas, seguro que ustedes ya lo han visto antes y insisto que aparecen en caletas de contextos del álgebra en general, el álgebra de grupos, de anillos, de cualquier cosa aparece en estos temas. Y con esta propiedad universal, que la vamos a denunciar bien en la próxima clase, vamos a demostrar ese teorema y todo, que es lo que dice con todo el rigol, con esa propiedad universal vamos a poder entender bien mucho mejor qué es el tensorial y vamos a ver harto de ejemplos, ¿Ya? Esto es como algo súper, súper, súper trascendente al tensorial. Eso por ahora, ¿Ya? Entonces, mañana mañana vamos a continuar. Eso no más.